ahora mismo cuando te preguntan oye quién son los pacientes ahora vulnerables quienes preocupan sabes ahora hay un grupo de población que a pesar de toda la mejora sigue estando muy expuesto que son los pacientes que están muy inmunodeprimidos y sobre todo cierto grupo de ellos y sabes lo que pasa que a estos necesariamente no se les puede aplicar los mismos criterios que al resto enorme de la población ni responden bien a la vacuna y si se infectan no hacen anticuerpos porque por estar inmunodeficientes no pueden hacer una buena respuesta y por tanto siguen digamos desnuditos frente a la infección claro cuando que ocurre cuando se infectan pues siguen alto riesgo de hacer enfermedades graves y si la hacen entonces hay una laguna de conocimiento que es cuáles nosotros nos enfrentamos a eso todos los días a cualquier hora hay una laguna de conocimiento es cuál es el manejo óptimo de estos pacientes porque estamos pensando lo mismo porque claro nosotros si viene una personita que está y que seamos la rica de progresar pues le das tres días de antivírico cinco días de antivírico y espera que el hombre vaya bien caso si eso lo hace con un muchacho con una persona de estas tan inmunodeficientes eso no sirve y muchas veces no segura pero claro nadie ha dicho que se pueda dar más nosotros pensamos por ejemplo que seguramente digo nosotros porque lo hemos discutido muchísimo pensamos seguramente dos son mejor que uno pero de nuevo viene a ser viene a ser una hipótesis ese grupo concreto de pacientes los pacientes inmunodeficientes y su tratamiento yo creo que es una laguna clínica clínica muy importante porque estresa mucho a los propios pacientes así como si tú hablas con una persona de 70 años 80 años que tiene un COVID leve no le preocupa y no va al médico y si va al médico que le manda medicamento no se lo toma porque dice esto no es nada si tú hablas con un trasplantado o con un paciente que tiene alucina en tratamiento y se coge la COVID se asusta mucho y su médico también